¿Qué onda compitas? ¿Cómo están? Otra vez aquí su compa la Bartola, pues para hablar de un tema bastante fuerte. Si ustedes están sintiendo que este país está realmente violento, pues déjenme decirles que es cierto. Estamos en medio de una violencia de estado, porque así hay que llamarla una violencia de estado que nos está rompiendo todo aquello que se construyó desde los años de la revolución. Y ahorita como están las cosas, con todos los movimientos estudiantiles, con las personas jóvenes de nuestro país, nos estamos dando cuenta que se están rompiendo esos ideales revolucionarios que en su momento se lograron. ¿Y ustedes me van a decir cómo es esto? Pues sí, en el año de 1923 nacen las normales rurales, como un resultado de la reforma agraria que se había logrado después de la primera revolución social que hubo en el siglo pasado. Después, en 1936 aparece el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente con la reforma que se quiso imponer, lo que se estaba buscando era beneficiar a la última reforma educativa, pero también a la última reforma energética que el PRI impulsó e impuso a nuestro país. No fuimos consultados en el pueblo para estas reformas, pero tampoco en el Instituto Politécnico Nacional fueron consultados para este nuevo plan de estudios, que a lo que iba era a romper procesos de educación integral, más científica y en un sentido más crítico. Y me voy también con los compitas de Ayotzinapa. ¿Por qué? Pues porque lo que sucedió el día 26 de septiembre de este año no fue la primera vez que se reprime al movimiento de normalistas en el país. Es uno de los golpes más grandes, sí, pero que también es importante recordar que en el año 2011, el 12 de diciembre, se ejecutó extrajudicialmente a dos jóvenes, Gabriel y Alexis, que estaban manifestándose por mejores condiciones educativas en la normal de Ayotzinapa. Y también es importante decir que muchos de los jóvenes que están dentro de las normales son parte de los pueblos indígenas, son identitariamente indígenas y diversamente indígenas y desafortunadamente esta figura se les está desdibujando. Pero también son muestra de la pobreza en la que el Estado ha sumido, ha llevado a muchos de los pueblos que han visto en las normales rurales un espacio para poder educar a sus hijos y por tanto jóvenes que salen más críticos y que han dado propuestas también a este país. Por ello, la importancia de las movilizaciones que han estado surgiendo, de gritar ni un muerto ni una muerta más, que se haga justicia, que el Estado cumpla con sus deberes, sus obligaciones ante los derechos humanos que son respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos y que a su vez se dé castigo a los responsables y se presente con vida a los 43 desaparecidos, que estos son crímenes de Estado al final. Y que en este sentido tenemos que organizarnos así como lo hemos hecho hasta ahora para poder pedir justicia. Tenemos que seguir luchando, acompañar a los compañeros, compañeras estudiantes en su lucha ahora. Todavía hay muchas opciones, todavía podemos seguirnos movilizando, articulándonos, trabajando, como lo hacen varias organizaciones, como lo están haciendo ahora las madres, los padres, los familiares de los desaparecidos. Y recordar que este país merece vivir en paz desde la justicia, la dignidad y no desde una paz hueca que este Estado mexicano quiere hacer parecer en la que estamos viviendo. Por eso, mucha esperanza, mucha energía y para que me manden sus comentarios les dejo mi correo que es labartolanomealcanza.com y pues ahí nos estamos mirando para seguir denunciando todas las injusticias que están pasando en nuestro pueblo. Un abrazo compitas.